Ahora, Señor, que estás dispuesto a escucharme, respóndeme, Dios mío, por tu amor, que tu fidelidad me ayude y nunca me desampare. Amén, amén. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con una inmensa alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, miércoles 17 de marzo. Además, te recuerdo que en este día se ofrece la Santa Misa por todas las personas que están enfermitas. Por favor, hazme la caridad y escribe sus nombres en los comentarios. Muchísimas gracias y que Dios te lo pague. Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. En el tiempo de la misericordia te escuché. En el día de la salvación te auxilié. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos. Hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. No sufrirán hambre ni sed. No los afligirá el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas y pondrán terraplén a mis calzadas. Miren, estos vienen de lejos, aquellos del norte y del poniente, aquellos otros de la tierra de Senim. Griten de alegría cielos. Regocíjate tierra entera. Rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 144, vamos a cantar todos juntos. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Todos el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia a todos. El Señor es compasivo y misericordioso. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado. Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no sólo violaban el sábado, sino que llamaba padre suyo a Dios, igualándose con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro, el hijo no puede hacer nada por su cuenta y sólo hace lo que le hace ver al padre. Lo que hace el padre también lo hace el hijo. El padre ama al hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que éstas para asombro de ustedes. Así como el padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el hijo del hombre da la vida a quien él quiere dársela. El padre no juzga a nadie porque todo juicio se lo ha dado al hijo para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al hijo tampoco honra al padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en la primera lectura escuchamos que Dios va a hacer que su pueblo tenga muchísimo de todo. Sobre todo nos dice que transformará el desierto, el calor del sol y de las penas, en muchísima tranquilidad, en frescura, y dice que dará vida a todos sus hijos e hijas, en especial a los más necesitados. Pues bien, hermano y hermana, quiero compartirte un testimonio que me llena el corazón de alegría. Allá en Mérida, Yucatán, en una colonia que se llama Las Américas, en una ocasión llegaron a mí una familia de venezolanos. Los pobres estaban muy tristes por muchas razones. Imagínate un país nuevo en donde todo es diferente, la comida, los amigos, las tradiciones. Además, ellos habían tenido que dejar Venezuela porque los estaban persiguiendo, porque ellos allá ayudaban a los pobres. Y bueno, al parecer a algunas personas del gobierno no les parecía esa ayuda. Así es que tuvieron que salir corriendo y llegaron a México, llegaron a tierra extranjera. Y bueno, se sentían muy tristes porque habían dejado a todos sus amigos, habían dejado desde luego también a sus padres y a muchos conocidos. Estaban aquí en México y cuando platicaron conmigo me dijeron, Padre, estamos muy tristes. Nos sentimos como unos forajidos. Algunas personas ni siquiera nos hablan porque piensan que venimos a quitarles su trabajo. Y bueno, nos sentimos muy tristes porque en realidad estamos huyendo de nuestro país. Me acuerdo que yo platiqué mucho rato con ellos y al terminar esa plática, su conclusión fue que su vida se estaba terminando, que estaban secos, que ya no tenían esperanzas. Y entonces yo les dije, miren hijos, por favor no piensen de esa manera. Dios nuestro Señor, estoy seguro que cuando ustedes piensan así, se pone muy triste porque queridos hermanos, Dios nos ama a todos por igual. Y este momento que ciertamente ustedes están viviendo de dolor, de frustración y de inmensa tristeza, aprovechenlo para acercarse a Jesús. Así es que les propuse, vayan a visitar a Jesús al Sagrario y cuéntenle todas las cosas que me han dicho a mí. Platíquenle por qué tuvieron que dejar su país, por ayudar a los pobres. Cuéntenles que se sienten muy tristes, porque muchas personas acá en México piensan que ustedes vienen a robarles. Platíquenle que se sienten como forajidos, cuéntenle que extrañan a sus amigos y díganle la verdad. Querido Jesús, aquí estamos para pedirte que nos rescates, porque en estos momentos sentimos que nuestra vida es muy difícil y que no tiene sentido todas las cosas y tristezas que estamos viviendo. Y fíjate, después de platicar con ellos, el Señor dijo, Padre, lo vamos a hacer. Vamos a venir todos los días a platicar con Jesús al Sagrario. Y así fue. Después de unos meses, ya se les notaba diferente, más contentos, más tranquilos, empezaron a hacer amigos, se veía que estaban más serenos. Y ya para despedirme, me acuerdo que ellos fueron a buscarme a la librería San Pablo y me dijeron, Padre, lo vamos a extrañar muchísimo, porque usted nos hizo que nos acercáramos a Jesús. Y ahora, cerca de Cristo, sentimos que todo es maravilloso, que la vida nos depara cosas lindas y que no hay nada que temer, porque Él está a nuestro lado y no nos va a dejar solitos. La verdad, me puse a llorar con ellos, nos dimos un abrazo bien grandote y les pedí con todo mi corazón que no dejaran de rezar y que cuando fueran a visitar a Jesús al Sagrario, los saludaran de mi parte. Pues bien, hermano y hermana, quiero pedirte con todo mi corazón, haz tú lo mismo. Si sientes que tu vida es un desierto, si te sientes también una persona forajida, si te sientes solito porque piensas que no hay nadie a tu lado. Por favor, hermano y hermana, acércate a Cristo, platica con Él y pídele con todo tu corazón que transforme tu vida en algo maravilloso y verás que Él te va a escuchar. Y desde luego, cantarás con alegría todas las glorias del Señor. Así es que, ánimo, no pierdas tiempo y acércate al Rey de Reyes. ¡Amén! Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que Dios te bendizca grandemente. Te mando un abrazo inmenso y te recuerdo una y muchísimas veces más. Que la vida de la mano de Dios es fantástica. ¡Amén! ¡Gracias!